El ministro de Turismo, Gustavo Segura, informó que a partir del 5 de abril se abrirán las fronteras terrestres en el país. Eso sí, fue claro en decir que para quienes ingresarán tener visa en los casos que así correspondan y requisitos como completar el pase de salud, adquirir previamente y presentar electrónicamente su seguro médico, sea nacional o uno internacional, que cumpla con las coberturas vigencia de toda la estadía. Asimismo, la cobertura mínima para gastos médicos provocados por COVID-19 de 50 mil dólares y cobertura de gastos de hospedaje en caso de cuarentena. Costa Rica procede a abrir la frontera terrestre al turismo, siempre y cuando se cumplan los requisitos tradicionales de ingreso establecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería, tales como la visa para quienes le sea requerida, y aplican los mismos requisitos de ingreso que hemos tenido vigentes por la vía aérea. Explicó que se da la apertura debido a que muchos turistas europeos están interesados en combinar destinos multinacionales y combinan atractivos que enriquecen su experiencia, por ejemplo, en la frontera, en corredores, en la zona de Chiriquí, en Panamá. Así que a partir del 5 de abril se abrirán las fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!